Para toda, para toda mi gente, para mis ciudades, yo sé, la, 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 oh no, como che, como buena, como goza Porque tú, me enseñaste a querer, porque tú, me enseñaste a amar, linda mujer Porque yo, tengo que llorar por allí, porque yo, tengo que subir por el niño, a la mujer Lloraré, por tu amor, por tu amor, lloraré Porque yo, si te amé, como yo, nadie te amará Lloraré, lloraré, los palabras, yo me gusta, ninguno, ninguno, los babuchos, los fascis, como goza Porque tú, me enseñaste a querer, porque tú, me enseñaste a amar, linda mujer Porque yo, tengo que llorar por allí, porque yo, tengo que subir por allí, a la mujer Lloraré, por tu amor, por tu amor, lloraré Porque yo, si te amé, como yo, nadie te amará Lloraré, por tu amor, lloraré Porque yo, si te amé, porque yo, nadie te amará ¿A que te pongo? ¿A que te pongo? ¿A que te pongo? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente que está bailando bien bonito? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Las manos arriba, varones Las manos arriba, varones ¿Dónde está la mujer que está bailando de salida noche Con el hombre Danseo de la noche Quiero ver de salida noche la gente que está disfrutando La gente que vino a bailar con la onda de salida noche Así que Pilos Viene la rumba que le está poniendo acá La onda, sí señor ¿Dónde están las solteras? No hay solteras acá ¿Dónde está la gente? Gente Zuleta Vamos a ver cuánta gente ha venido a bailar En esa parte de la media noche que estamos ya Vamos a ver quién quiere bailar A caballito de palo ¿Dónde están Zuleta? Los chicos de Zuleta, las manos arriba quiero ver La gente más apachona Vamos a ver Rey Nacelo Póngale sabor Eso le ha sido la onda ¿Qué dicen? A caballito de palo Paca tan, 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 caballito de calor ¡Vamos! Otra vez Lo que le gusta Como el caballito ¿Cuántos le hacen como el caballito? A ver, ¿cuántas? ¿O cuántas? Ay, 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 Dios mío ¡Hey! Y eso viene como dice Citurrita por aquí, citurrita por allá Citurrita por aquí, citurrita por allá Citurrita por aquí, por aquí, por aquí Por allá, por allá, por allá Ray Gacero, un galesor Para toda mi gente, Zuleta Con querida, muchas gracias a la gente que está llegando junto por la verdad Muchas gracias Para toda mi gente El amor de mi vida Siempre serás tú ¿Dónde está mi cariño? El amor que tú me das Si ella se va Otra vendrá Una cerveza por la que se va Y dos cabos por la que se viene Si tú me dejaras, yo me moriría Si tú me engañaras, ay, no sé qué harías Si tú me dejaras Si tú me engañaras, ay, no sé qué harías Para toda mi gente Para toda mi gente Para toda mi gente, Zuleta Para las chicas, bellas Bellas pero infiel Si tú me dejaras, yo me moriría Si tú me engañaras, ay, no sé qué harías Si tú me engañaras Si tú me engañaras, ay, no sé qué harías ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas que tienen celular? Las manos arriba, las chicas tienen celular ¿Dónde están las chicas que tienen celular? Están los celulares, arriba Arriba, arriba, arriba ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cómo dicen? Quiero ver Querido Y es la nueva producción De la onda Para todas las que dejaron Este pesito corazón Para las chicas de Zuleta ¡Une! Vamos arriba, las manos ¡Que suenen, que suenen las palmas! Querido Tú has dejado lastimado Este pesito corazón Tú has dejado lastimado Este pesito corazón Te vas con uno Te vas con otro Y tú nunca serás feliz Te vas con uno Te vas con otro Y tú nunca serás feliz Y este es aplastado Y en el cuarto Trabajo Tú has dejado lastimado Este pesito corazón Tú has dejado lastimado Este pesito corazón Te vas con uno Te vas con otro Y tú nunca serás feliz Te vas con uno Te vas con otro Y tú nunca serás feliz ¡Las manos arriba! ¡Echo! 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 ¡Gueras todo viviendo Zuleta! ¡Pajo los once con sentimientos! ¡Con alegría! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Que salga cero! ¡Bónale! ¡Salud, salud! Tú has dejado lastimado Este pesito corazón Tú has dejado lastimado Este pesito corazón Te vas con uno Te vas con otro Y tú nunca serás feliz Te vas con uno Te vas con otro Y tú nunca serás feliz Tú has dejado lastimado Este pesito corazón Tú has dejado lastimado Este pesito corazón Te vas con uno Te vas con otro Y tú nunca serás feliz Te vas con uno ¡Como baila mi gente de Zuleta! ¡Rijo! ¡Como baila, como goza! ¡Bien va! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias mi gente de Zuleta! ¡Un abrazo grande! ¡Camilo Junior! ¡Muchísimas gracias! ¡Y los decimos! ¡Una vez más! ¡Muchas gracias señores! ¡Y se va la onda!